No se encuentra en este momento. ¿Ah, sí? Muchas gracias. De nada, que tenga buen día. Disculpe, ¿quién es usted? Pero yo no sabía nada de esto, Gumus. Estoy muy sorprendida. Además, no entiendo por qué. Escucha bien, querida. Estoy molesta contigo. Tuviste problemas y no me llamaste. Sí, tienes razón, tía.